¿Para dónde disparo? ¿Para dónde disparo? ¡Heroe! ¡Para, para, para, para afuera! Y Blake de Spearman subiendo para arriba, ¿eh? Quedís que me haga el héroe Bueno, es que Blake no sé qué ha hecho, pero se ha subido para arriba ¡Ache! Me voy, ¿eh? No, Ache, escúchame, 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 no, no, no se vaya, manténgase aquí, ¿vale? Manténgase aquí Escucha mi voto, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Pero díganme qué quieres! ¡Díganme algo! ¡Uf! ¡Buenas! ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, más o menos bien Bueno, tenía algunos impactos de bala en el chaleco que han provocado algunas hematomas Pero no ha llegado a haber ningún daño importante Muchas gracias, de verdad Espera, te voy a reivir, que se le ve mal Nada, si necesitan algo, aquí estamos Perfecto, gracias Hasta luego, buen servicio Hasta luego Joder ¿Vamos? ¿Estás bien? Sí, sí, me ha dicho que está todo bien, todo piola Ok, ok, vámonos Si te digo que había un aviso un poco extraño ¿Cuál? Como que... Es que no estoy seguro, pero había alguien que quería visitar a alguien en la Federal ¿Quieres que vayamos allí? Sí Pero eso ya no estarán, ¿no? ¿Por mirar? A ver, ¿me marcas la Federal? Por cierto, ¿qué ha pasado? ¿Tú confías en mí? Confío en ti, sí Confío en ti, sí Confío en ti, ¿qué ha pasado? Vale Bueno ¿Tú recuerdas la persona junta con Atahulfo y eso en el Centro Este? Sí Esa persona, junto a dos personas más, que no sé quiénes son, pero imagino que estarán igual de la cabeza que ella Han hecho un Badulak, el antiguo 24-7 ¿Y qué ha pasado? Eh... Pues... Eh... Usted resultó abatido Y yo abatí a dos, uno de ellos se entregó ¿Usted se lo cree? ¿Que yo abatí a dos? Que yo abatí a dos y usted resultó abatido... ¿Se lo cree? ¿Se lo cree o no se lo cree? Muy raro, ¿no? Eh... Bueno, venga, le cuento la verdad Usted abatí a dos y yo abatí a uno Y lo que pasa es que a usted le... Le dio una bajada de azúcar y le tuve que traer al hospital Vale, vale, eso me podrá más Sí, 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 disculpe, disculpe Me podrá mucho más esta versión Para ver en plan... A ver si usted ha perdido las ganas, ¿sabes? Y que va a seguir con las ganas Vende, estás muy mentiroso últimamente Con lo del café, lo del paquete este que pediste... Metido del coche Metido del coche que lo tengo todo grabado ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vas grabando tú por ahí? ¿Vas grabando a la gente o qué? El coche este tiene una... ¿Eres un bugger? El coche tiene una cámara, ¿no lo ves? ¿Eres un bugger? Estaba el coche mirando a la cámara ¿No serás tú un bugger, no? Yo no soy... Yo no soy bugger ¿Eres un bugger? ¿Eres un bugger? No, 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 él tiene máscara ¿Lleva una máscara? ¿A no? ¿A no? ¿Hola? Quiero visitar a mi amigo ¿A quién? Puede gritar un poco más ¿Cómo? Ahora mejor ¿Qué ocurre? Quiero visitar a mi amigo ¿Quién es su amigo? Kenny Kenny Lars ¿Llevao usted una radio? Creo que sí Sí ¿Por qué? ¿Tú llevas alguna de sobra? ¿Eh? Yo no llevo ninguna de sobra No llevo ninguna de sobra Bueno, venga con nosotros, anda Es que es para que hablen por radio En el sitio ese Dos horas esperando aquí, tío Me cago en la puta Que dos horas esperando aquí, tío A ver, caballero Si estás dejando no entras, eh A ver Pase... Por aquí Le cachéase aquí antes de entrar, por si acaso se va algo Sí, póngase contra la pared Revísale bien, bien, eh Todos los agujeros Pero vigila donde toca, eh Vigila Cuidadito Revisa bien que lleva Uy, me llevas una cerveza, papelillos y mechelos Te voy a confiscar todo esto, ¿vale? Venga, luego me lo devuelves Tú no te lo bebas eso, eh ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Óscar Óscar Óscar, ¿qué más? Para decírselo al... Al... Tal... Tomaszewski Óscar Tomaszewski Entendido A ver Vamos, ves cerrando Ves cerrando tú mientras pasas eso Por aquí, por aquí, venga ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, los guardias de fuera Eh... ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? Tienes un... Vis a vis Ha venido una minita a verte El dice en mano El polaco en mano Así le he llamado antes No, no, el polaco no, una minita Tú... Tú sabes lo que es el... Un vis a vis Una minita, hermano Sí, sí, una minita Un vis a vis Es un... Es que le digo hasta en la cárcel Hermano ¿Puedes dejar de decir la cárcel Sin terminar con... Hermano? Hermano, claro, hermano Yo lo intento, hermano Pero es que no puedo, sabe, hermano A ver... Como digas hermano, te pego con la porra Pues no digo nada, sabe, hermano ¿Tú no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está la minita? ¿Dónde está su bis a bis? ¿Está ya preparado? ¡Ahhh! ¿Dónde, dónde, hermano? ¿Dónde? ¡Está ya, compañero! ¡No digas, hermano! ¡Para, compañero! ¿Está preparado o no? ¿Dónde lo has dejado el otro? Está preparado, está por aquí. ¿El otro, hermano? A ti. ¿El otro, hermano? Todavía me la lia, hermano. Tú no me la lia, pelo blanco. Que no te la voy a liar. El peluca, hermano. Un respeto. ¡Un respeto! Venga, pasa, pasa. Acompáñame. ¿A dónde, hermano? Por allí sigue... Mbappé, claro. Yo soy Mbappé, hermano. No, no, no. Mbappé no eres Mbappé. Mbappé. No, yo soy Mbappé, hermano. Mbappé, ¡ah! No tienes hermanos. Tú y familia o algo, ¿no? Gemelos o algo. ¿Yo? Sí. Que va, que va, hermano. ¿Por qué hermano? Nada mejor, por no encontrármelos en un futuro. Bueno, en realidad, si tengo un hermano, hermano. Tengo un hermano, tengo un hermano. Falso, vamos a por aquí. Juro, hermano, que tengo un hermano. Le he dado la idea, a saber pa' que vuelo un hermano. Sí, sí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Es que soy dilexico, hermano. Por aquí, por aquí. Por esta puerta. Eso no es dilexico. Por esta puerta. Venga. La puerta. ¡Ah! ¿Qué haces? Por destino, hermano. Tira pa'lante. ¿Qué me has dado a mí? ¡Ah, que me voy pa'l suelo, hermano! Pasa, venga. Me voy pa'l suelo, hermano. Una más en mano y yo me loco en el suelo, hermano. Tira pa'lante. Tira pa'lante. ¿Qué me ha dado a mí? Tiro pa'lante. No, hermano. Tira que está la puerta cerrada, hostia. Claro, hermano. Yo lo he visto, hermano. Espérate, golea. Venga, pasa. Que pase o que no pase, hermano. Pase, pasa. Ya está. Ya lo he visto. ¡Claro! ¡Ah! A ver con la minita. ¡Eh! Tomarse un kiloto. Esto es mejor que una minita, hermano. La mano. ¡Claro, hermano! ¡Ja! ¿Qué tal haces? ¿Qué te cuentas, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo? Aquí estamos, hermano. Chavales, un poco de intimidad, hermano. ¿Cómo? Un poco de intimidad, hermano, ¿sabes? ¿Prefieren que les dejemos ahí a solas, en el otro lado? Es que allí no se escuchan. Claro, hermano. ¿Dónde? Aquí, venga, mira. Aquí, si usted se pone en este lado y el otro se pone en el otro lado, que sea lo normal, no se les escucha. Entre ustedes no se pueden hablar. A no ser que tengan radio. Tú te puedes ir, hermano, ¿sabes? Y tú también. ¡Ja! ¡Ja! ¡Explicao! ¡Díselo, polaco, hermano! ¡Díselo! Os puede decir por esa puerta. ¡Polaco! ¡Díselo, hermano! Os puede decir, ¿eh? Claro, hermano, podéis ir, hermano, a tomar por culo, hermano. Vamos a estar aquí vigilando lo que ocurre. No, hermano, estate quieto. En silencio, vamos a estar calladitos, en silencio, simplemente controlando, que no es ilegal. Ya está. Hágalo lo que quieras. Yo me voy a poner nervioso. Yo me voy a poner nervioso. Nada, nada, tranquilo. Yo me voy a quedar callado a partir de ya. Aplica en la ley polaca, hermano. Tienen unos minutos, venga, dale. La ley polaca. Díselo, hermano. Eso, hermano, es lo que te iba contando, ¿sabes, hermano? ¿Qué tal te va la vida, hermano? Pues a mí bien, tío, aquí tirando. ¿Y tú? Aquí estamos, hermano. ¿Cómo te va el dinero que te he dado, hermano? Pues de puta madre. ¡Aaah! Caramba, hermano, ahí estamos, lo que eres. ¿Sabes cuánto le he dado, picoleto? ¿Cuánto le has dado? ¡Ah, díselo, polaco, díselo! ¡30.000! ¡Tiqui-taca, tiqui-taca! Díselo, hermano. ¿Y por qué no pagaste tus multas en su día, si tenías 30.000 pavos? Pues porque, hermano, eran 76.000. Pero con 30.000 no hubieras acabado aquí encerrado. Pues yo lo iba a pagar, hermano. Pero el picoleto que me tuvo me dijo, hermano, tú no puedes pagar nada de nada. Y le digo, quiero mi derecho a llamada. Y he pasado todo el dinero para el polaco. Bueno, el polaco no, para el hermano. Y, hermano, vas a guardar la porra o te la meto por el culo, hermano. A ver. ¡Aaah! ¿Lo tumbas, que lo tumbas? Eh, eh, eh. Yo sí que se lo voy a meter por el culo. No, me jodas. Me cago en tu estampa. Abuso policial, hermano. Abuso policial. Respeta, respeta lo que tienes que hacer tanto, hermano. Federal de mierda, hermano. Me cago en tu estampa. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Aaah! Espera. ¡Aaah! ¡Me cago en tu vida! ¿Qué haces, Blake? Yo, de verdad, eh. Perdona por darle a usted. Abuso federal, hermano. Abuso federal, hermano. Abuso federal, hermano. No estás para trabajar, eh. Entre estos y los del el psiquiátrico este, lo del centro. No, no... Pola, cochívate, hermano. Pola, cochívate. Me chivo, me chivo. ¿Me chive de qué? La falta de respeto que han hecho hacia mi persona. No vales na. No vales na. No vales na. No vales na. Ni un dólar partido por la mitad, hermano. Nada. Ni un centavo, hermano. Partió por la mitad. No vales na, hermano. ¿Te das cuenta de que el café te afecta? Ah. Eso no fue lo mejor. Tiki-taka, tiki-taka. ¿Lo llevas a la enfermería? Ahora lo llevas a la enfermería y lo traes. No, no. Él no me lleva, hermano. Sí, sí. Vente, vente, hermano, que te hace cambiar de... Ya no vas a decir más, hermano. Ven para acá, hermano. A ver. ¿Vamos también o qué? ¿Tú para qué quieres ir tú a la...? Pues no sé, la verdad. Imagínate que le meto otra paliza. ¿Qué va a pasar ahí? ¿A quién le vas a meter otra paliza? Hombre, tu compañero a el Kenny. Ah. Bueno, no. Hay guardias. Mejor no dejarlos solos. Mejor no dejarlos solos. Hay enfermerías, ¿sabes? Hay guardias, hay doctores, hay gente, ¿sabes? No le va a dar. ¡Ja! Seguro, ¿eh? ¡Ja! A ver. Bueno. Bueno, cuéntame que has venido aquí. Pues a visitarlo. ¿Y qué tal? ¿Cómo os va la vida? ¿Cómo os va la vida sin Kenny? Más tranquilo, ¿no? Pues la verdad es que de puta madre. Cien veces mejor. ¿Sabes? Pero nada. Yo lo vengo a visitar por pena. ¿Lo pillas? Sí, lo pillo, lo pillo. Pero eso él lo sabe. ¿O no? No. Mejor que no lo sepa. Pero tú calladito. Tú calladito ahí. Sí, sí. Yo esto me lo guardo. Los sapos cobran. Sí. Joder. ¿Solo viene esto a visitarle? ¿Tu hermano no viene? Pues no lo sé. No me he visto con él desde hace como dos semanas, creo, ¿eh? Entiendo. Entiendo. Bueno, ¿y qué has hecho con la pasta que te he dado? ¿Era verdad o...? ¿Cómo? Si era verdad, el dinero que te he dado de los 30.000 pavos. ¿Qué he hecho con eso? ¿Lo has dicho? Sí, sí, sí. Si era verdad que te los ha dado, ¿qué has hecho con eso? Ah, sí, me los ha dado. Los tengo guardados. ¿Y qué vas a hacer con eso? Pues de momento no tengo ni idea. Entiendo. ¿Y tú crees que si él supiera que él, ¿sabes? Que vienes por pena, te los habría dado? No lo sé. ¿Lo comprobamos ahora? No, no, no hace falta. Si no, también te vas a llevar un cabezazo. Bueno, ¿y tú te vas detenido? No, gracias. Si das un cabezazo a alguien ahora mismo, te vas detenido. Y antecedentes, y probablemente cabes aquí también. Y no hace falta ni que vengas a visitarlo. Estarás aquí ya encerrado. Estoy hasta aquí. ¡Ah, polaco! ¿Qué pasa, hermano? Eres un canoso, hermano, eres un canoso. Sigan hablando. Venga, le quedan pocos minutos. ¿Cómo que es pocos minutos? Esto que va cronometrao, que es más. Sí, va cronometrao, la verdad. ¿Sabes lo que te voy a cronometrao, hermano? Sí, pero estás perdido tiempo, ¿eh? Mi cuño en tu estómago. Estás perdido el tiempo con tu amigo polaco. Un ensalado de punetazos, hermano. Díselo polaco. Un ensalado de punetazos. ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno. Claro, hermano. Oscar era, ¿no? Oscar. Oscar Tomaszewski. Oscar Tomaszewski, ¿por qué no le cuentas lo que me has dicho hace un minuto? No, 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 no. Para que lo sepa, simplemente. Dímelo, hermano. Digo, Kenny, no creo que te ofenda esto. Que le he dicho que el poli ese es un par. No, no, ese no, ese no. ¡Ah, eso sí, hermano! Ese no, ¿quieres otro porrazo? Kenny. Que soy un mierda, hermano. No, tampoco, tampoco. Tampoco. ¡Ah, dime, hermano! Le pregunté que tal le iba la vida sin ti, ahí fuera. ¡Ah, de puta madre, hermano! Dijo que de locos. ¡Ah, de puta madre, hermano! Claro, hermano, porque es que sí. No, no, y que mejor que cuando estabas tú. Y que viene a verte por pena. Que en verdad no vendría. ¿Sabes lo que pasa? Sí, pero que no vendría, en verdad. ¿Sabes lo que pasa, Martí? ¡Qué vergüenza! Le va de loco, hermano, porque si estoy yo, le va más de loco, hermano. Díselo polaco. No, no. Eso es verdad. No lo dijo en esa manera, Kenny. Eres un mierda, hermano. Sí. Eres un mierda, no. Si vuelvas a faltar respeto, te pego tu polaco, ¿eh? Vuelva si tu colega es un mierda, de verdad. No, no, no. Aquí el mundo de la de tu y tu compañero. Si tu colega es un mierda, de verdad. Te pego con la porra. Es que no te rai, hermano. No te rai, hermano. Qué una pelota ni con la porra, ¿eh? Tu colega es un mierda, la verdad. No te rai, hermano. Kenny. Es que ya has recibido tantas hostias, hermano, aquí en la casa. Pues te pego un tazazo. No te rai, hermano. Que eso seguro que no. Te doy un abrazo, hermano. No me toques. No quiero un abrazo. No te rai, hermano. No te rai. Kenny. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ah! 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 ¡Puta vida! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Vale abrazo, eh! ¡No te rai, hermano! ¡Ah! Pues se acabó la visita. ¿Qué? Un minuto más, un minuto más. ¿Se acabó, se acabó? Un minuto más, hermano. Escúchame, polaco. Yo te quiero, pero fuera de aquí, hermano. ¡Ah! Y yo te quiero que te mueras ya directamente. ¡Ah! Que te tome al fútulo. Venga, dámelo. ¡Ah! ¡Cálmelo, que te follen, hermano! ¡Que te follen a ti! Cuando juega al fútbol, hermano, acuérdate, mi hermano. Tiki-taka, tiki-taka. ¿Sabes, hermano? ¡Ah! ¡Díselo, ya! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Díselo, hermano! ¡Ah! ¡Estamos para afuera, anda! ¡Ah! ¡Venga, los dos! ¡Venga, tirando! ¡Que te follen, pojo de mierda! ¡Que te follen a ti! ¡Ah! ¿Qué tal la estancia toda tu vida aquí en la cárcel, Kenny? Sois todos unos mierda, hermano. Pues mira, hermano. Alguien no me deja el... ¡Ah! ¿Te he echado alguna pistola o sacando el dedo? ¿Qué es el dedo? Cojones. ¿No suena? Hola. Hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué? ¿Qué le ocurre, caballero? ¿Pero no les contestes así? La orden, caballeros. ¿Qué le ocurre, caballero, que ha dicho? Que si todo... Bien. Espera, tenemos un aviso ahí delante. Disculpe, pero no saque el dedo a la gente, por favor. A trabajar. Era el coche este, ¿eh? ¿Qué era el coche este? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha dicho, no? No sé qué ha dicho. A trabajar, dice. Bueno, pues tiene razón, ¿no? A trabajar. Es que ha pasado un peso por aquí. A ver, lo oculto. ¿Qué te pasa hoy? Que estás con... Estás agresivo hoy, ¿eh? No lleva casco. Bueno, y el coche... Está infringiendo la norma. ¿El coche negro-amarillo ha pasado por aquí? ¿Lo hemos perdido? No lo he visto, no lo he visto. Estaba mirando al tipo muy de cerca. ¿Os ha pasado el coche negro-amarillo? ¿Ahí? ¿Este que viene de cara o no? No. ¿Era un coche negro con un alerón amarillo? ¿Este no sería, no? Sí, sí, era ese. Aunque ese no lo veo negro ahora, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Uy, uuuh, 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 uuuh. Uuuh, uuuh, uuuh. ¿Qué hace? ¿Qué hace que estás metiéndose en dirección contraria? A ver, vamos a ver si... No, que estaba empezando, ¿eh? 12.54, Víctor. ¡Pare el vehículo, caballero! Se mata, se va a matar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pare el vehículo! ¡Pare! ¿Cómo que no? Esto no va a huir, lo sabes, ¿no? Suponó, espérate, que esto cuesta, ¿eh? Gira derecha y seguramente se meterá en el callejón. Ahora sigue recto. ¡Hostia! Se mete en el garaje... Bueno, se le ha ido el coche. Pues aquí hay nieve, ¿cómo se le va a ir el coche? Pero ¿cómo va tanto ese coche? No lo sé. Nada, nada, o sea, a lo mejor ya ha girado y todo, pero no lo vemos. ¿No? No, 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 es que es imposible. Ya es que se me habrá metido en algún lado o lo que sea. ¿Cómo se llama el coche? ¿Qué? ¿Masacro? Sí, masacro, vale, 70.000. Si esto iba a 220, 230, ¿cuánto iba al otro? Encuentro a los... Uy... Uy... Todo bien, todo bien, es que casi le atropellamos. ¿Dónde iba usted? ¿Por el medio? Estoy cruzando la calle. Ya, pero... Por algún semáforo o algo, no por medio de la calle. Joder, casi le atropellamos. Me tocó esquivarla y... Te juro que no sé diferenciar entre carretera y hacer a estas alturas, ¿eh? Joder... Bueno, Mati. Mati es raro. Ustedes estáis bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Pero... Hostia, ¿cómo derrapa esto? O sea, se derrapa loco. ¿Le he dado? Hostia, espera. ¡Perdón, perdón! Perdón, le acerco a algún lado. Al hospital. No, estoy bien, estoy bien. Tengo vendas, no te preocupes. Vale, vale, es que esto derrapa de locos. Sí, derrapa muchísimo la níabe, tío. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Joder, joder, que se va otra vez. Vale, vale, ya, ya, ya. ¿Es algo? ¿Es alguien? Ahí, ahí, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. No es una vaca, es un kuma, ¿no? Bueno, ya, ya, pero... No, no, ¿es la vaca? Eso, el tío de la vaca, está ahí, ¿no? No, no lo he visto, no lo he visto. Nos tiran bolas de nieve. Que a lo mejor han disparado a un puma, ¿eh? Pero... Sí, sí, el puma está ahí muerto, a la izquierda, lo he visto. Sí, ¿no? Han disparado al puma. Bueno. Siguen aquí estos. Otra tienda, ¿no? Vamos a la tienda, ¿quieres ir a la tienda esta? Vale, se lo digo a los series. Avis a los series, si quieres, ir a la tienda esta. Bueno. Hostia, ¿eh? Transformo el vehículo de vida, es una camioneta 4x4. ¡Eeeh! Bueno, esto parece que van a acabar a tiros, ¿eh? Sí, sí, le pego dos sujetos, los dos armados con armas silenciadas. Vestidos de blanco, cuidado, ¿eh? Eso me recuerda a algo, ¿eh? Pueden tener un tirador. ¿Quieres un chaleco? Tengo, tengo chaleco. Tú arreglate el chaleco que se te ve mal. Eh, sí, pues... Hostia, pues cae, creo, ¿eh? Ah, no. ¿Le hacemos una apuesta? Venga, que quieres apuestar. Sí, adelantamos un poco la apuesta, ¿vale? Si yo no caigo, pero cae usted... Yo sigo tomando café. Pero si caigo yo y usted no cae... No me vayas a disparar a mí, ¿eh? Que te lo voy a decir. Eh... Yo dejo el café... Hasta que resolvamos... Todo lo de la otra apuesta. ¿Te parece? Se dejaría el café mucho antes. Ya, pero es que no. ¿Qué quieres? ¿No...? ¿Qué quieres? ¿No enfrentarte a esto y perder la otra apuesta? ¿No? Hostia. ¿Qué pudo de música? Para que te motives. Música para motivarse. Deja abierto, deja abierto ahí. Eso es. ¡Yas! Hoy es el día. Hoy dejaré de tomar café. O sea, el techo... Alguien. Y ahora... Es el momento en el que comenzaremos a negociar. Dicha negociación... Terminará... Con una ruptura. Esa ruptura... Hará... Que H... Dispare a los atacadores... Y... Los abata a todos. F4, te encargas de la arancención del curso. En el transcurso del disparo... Y del tiroteo... B... Será abatido. Logrando así... Que H sea... El héroe. Porque sí. H lo va a lograr. Porque sí. H lo va a lograr. Porque sí. Así es, agente. Tengo... Conmigo dos rehenes. Vale. Dos rehenes. ¿Cómo se encuentran? ¿Están bien? ¿Precisa la atención? ¿Alguno? Se encuentra... Un poco nervioso. Fine. Lo entiendo. Pero de salud muy bien. Bueno, bueno. Vamos a hacer todo lo posible para que se mantengan así. Dígame, caballero. ¿Qué quiere para... A cambio de dejarme salir a los rehenes? Un segundo. Viste que me suba de vehículo. Cagundito. ¿Por uno de los rehenes? Sí. Vale. Una pregunta, agente. ¿Cuántos sois? Porque veo muchos coches. Eh... No. Somos... Son más coches que agente. Como que más. Somos... Sí, está listo. Sí, sí. No, no te haga drama. Eh... No te haga drama. Está cagao. Está cagao, eh. Se ha cagao, eh. Se ha cagao. Que informo e iniciamos, sí. Nada. Somos cinco, seis. Vale. Hay tres coches, eh. Se ha ha dado por la mente. Se me ha dado mucho coche, pero somos cinco, eh. Cuatro, cinco, seis. Formos, el negocio, salida limpia y un segundo por los dos rehenes. ¿Sí? Dez, cuatro. No te hagaa, Maru Luna, por ese prate, tres pesazos. Dos a los vehículos. Maru Luna, tres pesazos. Me pido matar a todos. Effort, tu vasco, Wilson, el arrastro. Me cago en la puta, ya me la he liado. Pues, los que estén todos provenidos del... La señal. FI, ¿Estás listo? ¿En qué hora? Dez, cuatro, dez, cuatro. ¿Quién va detrás del vehículo? Eh, FBI cabeza, nosotros en cola y ustedes buscando cienes. Es decir, Paul y Wilson, que buscan la gire. Cabe. Pensaba que estaba hablando era el del otro. No sé. Pues nada más, que nos vamos a llevar el tiro en la cabeza. Porque vamos en cabeza. O no. Hay que confiar. Yo, si veo que hay tiros, voy a tirar recto como un loco, eh, sin frenar. Sí, eh, no te pares. Yo quiero llegar al chico, tranquilo. Hostia. Guau, 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 así que ahí coge la cabeza que este patina que al flipas, eh. Patina el de ellos. ¿Se quedan ellos en cabeza o nosotros? No lo sé. Ah, vale, vale. Es que escucha igual es la frecuencia como decir que iban ellos. Hay uno que está actualmente donde están yendo actualmente, parece. A ver. Nada, giran por abajo. Las construcciones. Sí, lo barrio. Uy, es que esto es. ¿Barrio? Eh, mira, sujeto de blanco está armado junto a la oficina. La oficina del... A 300 metros. Mira, busca el aviso, busca el aviso. Cuidao con ese aviso, eh. El aviso, el aviso es del tirador, eh, probablemente. No, no disparan, disparan, disparan. Se meten y se han metido abajo. Cuidao, eh. ¿Abajo? A la derecha, ve que se me tiró. Estamos jodidos, eh. ¿Cómo funciona ese garaje? Es que no lo conozco. ¿Usted tiene salida? No lo sé. ¿Usted lo conoce? Nos pincharon a nosotros, eh. No, no tienen, no tienen. Nos disparan, nos disparan de arriba, eh, del edificio de las oficinas, creo. ¿De dónde, tío? A ver, miren, había un aviso antes diciendo que había alguien, un sujeto de blanco armado a 300 metros. Tiene que estar por aquí. Vale, veo. Bajo hay dos, eh. Uno a la derecha, nada más bajar y el otro al fondo. Máxima entrada, vehículos de espaldas, cubriéndonos con las puertas abiertas, intentando llegar a entrar. Porque otra cosa no veo para qué ir. ¿Qué haces si se te pasa lo que me ha pasado a mí? Que te van a disparar en cuanto te metas el vehículo al vehículo. ¿Arcadius? Otro fondo. Estoy disparado. Estaba detrás. Ahí, ahí. El edificio está cerca, justo detrás de las palmeras, ahí. Cerrado. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Cuidado que no bajen, eh. Cuidado que no suban los del otro lado. Yo, si me cubrís, mirad los de ese lado. Para la izquierda, además. Cala, cala. Sí, sí, estoy chequeando, estoy cubriendo el edificio del Arcadius para que no salga el tirador. Yo le vi bajar a la primera planta, el tirador, eh. Bajó a la primera planta y se fue por las escaleras a la izquierda, justo arriba. O sea, que a lo mejor da la vuelta por detrás. Ha escuchado un disparo. Silenciada me da a mí. Vale, veo el tirador, veo el tirador otra vez. Está en Arcadius arriba otra vez. Vuelve, vuelve el sitio inicial. Interrogo, ¿dónde están las palmeras? 10-4, 10-4, 10-4. Arriba, encima del logo de Arcadius. Llevará una pesada, seguramente. Hostias. Cuidado. Hostia, me duele para abajo. Suento. Voy a ir a mover. A ver. Sale, sale a los de abajo. Sale uno. ¡Le di, le di, le di! ¡Joder! Voy a ver si lo agarro por mi espalda. ¡Un abatido, un abatido a los de abajo! ¿Ví? ¿Ví a que ha hecho? El tirador, el tirador, el tirador, lo va de cara, va de cara, va de cara el tirador, arriba. El tengo, el tengo. El tengo, el tengo, el otro lado. El tirador, el tirador, el tirador. Vuelve, vuelve a ir. Le vuelve a ir de cara. Abatido, creo, ¿eh? Ha caído ahora, aprovecha, aprovecha ahora. Aprovecha, aprovecha ahora que ha caído. Abatido, abatido, abatido. Buenas, señores, bien. Buena, 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 buena. Muy bien, Wilson. Ese es el trabajo en equipo. ¡Eh! ¡Detrás, detrás, detrás, otro tirador! ¡Detrás! ¡Eh! ¡Sale, sale! ¡Movete! ¡Cuidado! ¡Movete, si precisas curarte! ¡Abatido, abatido! ¡Otro, abatido, otro! ¡Otro, abatido, adentro, eh! ¡No, no, otro dentro, otro adentro! ¡Podeis ir a por él, eh! ¡Entra! ¡Vamos a, llevamos, vamos a, llevamos, vamos! Le dejé muy tocado en el suelo al tirador ese de ahí. Debajo nuestra y otro, chicos. Si nos ayudáis, nos hacéis un favor porque nos tiene la escalera pillada. ¡Ahí! Vale, eh... Necesito fuego de cobertura por la entrada, ¿de acuerdo? La izquierda, creo, eh. Desde ahí le podrás ver, igual no, eh. Aquí, si me hacen fuego de cobertura... Y nadie derecha, tío. Tengo que intentar dar la tirada de otro. Nadie derecha, yo creo que el otro era el tercero, eh. Porque aquí estamos dentro y adentro, eh. En el parking están los dos abatidos. Aquí nos queda uno que yo creo que me estará cubriendo la escalera. Aquí está todo limpia. Pues sería el tercero el que iba en el coche, no entraron todos. ¿Está para las que no estabais disparándolo? Vamos a ir. Bajando por la escalera del otro lado, por... Fíjate si lo puedes mantener entretenido por ahí. Nadie, ¿no? No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a darle apoyo, vamos a darle apoyo. Vamos, sí, vamos a poder darle apoyo. No, porque a lo mejor no han entrado los tres aquí dentro. O no sé cómo... No lo sé. ¿Cómo habrá salido el tercero? Pero es que le estoy roberto, ¿no? No tengo ni idea. Hombre, a ver, ¿no habían dos tiradores, no? O si a lo mejor él... Ni idea. Nos retiramos de la zona. Eh, interrobo a Amagar ahora en nuestras cobales. Sí, sí, me voy a quedar, me voy a quedar, eh. Me voy a quedar por si acaso. Por mi parte. Me voy a quedar por si acaso aparece alguien, ¿sabes? Aquí, por las paredes, intenté llevar. Sí, sí, pues buen trabajo, chicos. Eh, todos 10.80 los vehículos y trasladamos a los sujetos aquí de reparación. Todos los vehículos que han sido pinchados y listo. Buen trabajo, señores. Buen trabajo. Buen trabajo.